El balance provisional tras el corrimiento de tierra de la madrugada del sábado en la isla italiana de Ischia, en el sur de Italia, ascendió este domingo a cinco muertos, mientras prosigue la búsqueda de al menos otros cinco desaparecidos, según confirmó el cuerpo de bomberos. Este domingo se localizaron cuatro cadáveres, entre estos el de una niña de cinco o seis años y el de una anciana, mientras que ayer sábado se encontró el de la primera víctima, identificada como Eleonora, de 31 años y que vivía en el lugar con su novio, desaparecido. La isla de Ischia, frente al Golfo de Nápoles, registró la noche del viernes lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y un corrimiento de tierra que arrastró violentamente todo a su paso en la zona del municipio de Casamiquiola, Terme, en su vertiente norte. Los cadáveres están siendo depositados en el tanatorio del Hospital Recholi, de la cercana localidad del Laco Ameno, en Ischia. Los equipos de rescate se afanan en buscar señales de vida en la vía celario de Casamiquiola, el barrio más perjudicado por el desplome, a los pies de la montaña. En la búsqueda se están usando perros para rastrear señales de vida bajo los escombros, mientras un barco de la Guardia Costera busca la costa, donde fueron arrastrados numerosos coches y hasta autobuses.